Joder, ¿sí vamos a cerrar a los santitos en vez de matarlos? Pero ¿qué digo? Llegaré en cuanto pueda. Llegaré en cuanto pueda. Llegaré en cuanto pueda. Voy a acribillar a esos pecadores. ¡Suscríbete! 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 ¡Me muevo! ¡Suscríbete! ¡Contacto visual! ¡Esto es un punto tuyo! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Hola, pero tengo que ponerme límites. Más deprisa, colega. Veo que te mueves, pero sigo oyendo música. Hola, pero tengo que ponerme límites. Vamos, colega, date prisa. ¡Mierda! ¡Voy por allá! ¡Mierda! Los santitos también quieren bailar. ¿Qué? ¡Nos voy a quemar a todo el sol! ¡Qué diría! ¡Voy a plumbir estupendo! ¡Hola! ¡Soy el señor fuerte desde el cielo! ¡Hecho! ¡Rápido, colega! ¡Se aporta el combustible! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡En serio, estoy agotado! ¡Descansaré un poco! ¡Tómate un respiro! ¡Mierda, tira! ¡Mierda, tira la cabeza! Sólo así detendremos a esos santitos. ¡Me voy a cagar en...! ¡Se han reto a los mandos! ¡No puedo parar la música! ¡Van a venir más ángeles! ¡Mierda, colega! ¡Necesito ayuda! ¡Papáganme a los ángeles muertes! ¡Fuera, feo! ¡Tengo que ponerme límites! ¡Los voy a quemar a todos los peos! ¡Los voy a quemar a todos los peos! ¡Me voy a quemar a todos los peos! ¡Mierda! En serio, estoy agotado. Descansaré un poco. Tómate un respiro. Esto es un cachondeo. ¡No! ¡Me voy a cagar en...! ¡Se han rebatado! ¡No puedo parar la música! ¡Van a venir más ángeles! ¡Necesito ayuda! ¡Bienvenidos a Bombar Violambia! ¡Bogación ratatatata! ¡Ya lo veo! ¡Hola, peo! ¡Tengo que ponerme debites! ¡Voy a acribillar a estos ciegos! ¡Vale! Voy a quemar a todos, pero bien Mira como bailan los santitos Puedo atacar Hola, pero tengo que ponerme límites ¡Haré una pasada! ¡Haré una pasada! ¡Tengo el campo a la vista! ¡Hola! ¡Soy el señor fuerte de los cielos! ¡Ayúdame a eliminar a los últimos! ¡Ayúdame a eliminar a los últimos! ¡No te pierdas! ¡Yo cantito, hermanos atinentes! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Pues bien! ¡No te pierdas! ¡Tengo que ir! ¡No te pierdas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llámame la próxima vez que te enfrentes a Los Ángeles! ¡Hola, tronco!